El 9 de mayo del 2019 yo me levanto, como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me voy quedando sin aire. Solo tengo que respirar, pero lo tengo aquí y no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que podía ser un infarto. No sé lo que será el futuro. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí. Las noches la pasas con angustia. Ha estado un estornudo. Te parece un drama. Jamás he vuelto a dormir boca abajo desde entonces. El doctor me decía, Iker, no te va a pasar nada. No te vas a morir. Un día para otro te ocurre esto. Te ves débil, te ves flojo, te ves desprotegido. Ya, el balón que lo busca. ¡Oh, del rebote y de strevis! Lo han sacado Casillas cuando la pelota se colaba. Me acuerdo que ese día lo pasé mal. Y darte cuenta que no puedes ni levantar apenas 15 kilos. Y solo te queda un resentimiento por dentro descomunal. Una vez que quiero correr a por una pelota, a un compañero, notas como que el cuerpo no está igual que hace dos meses y medio. Te vas encontrando mejor cada día, pero esto es lento. Mira, y gana, vale el segundo. ¡Madre mía, Casillas! ¡Madre mía, era para cantarlo! Mira, es que si no es por Casillas, es 3-0 ya. 3-0. Ha cambiado mucho la historia. Debe ser la primera vez en 22 o 23 años que un 11 de julio me puedo ir a pasar un fin de semana con la familia y con los amigos. Mira, aquí, porque eres un sol. No nos abandonas. Y los niños... Sí, también. ¿Y tú más guapo que nunca? Yo sí. Me encuentro con energía, me encuentro fuerte. Me he encontrado un Iker de mentalidad muy diferente a la que yo pensaba. Los que nos gusta competir toda la vida y superar retos, pues somos así. Razones para volver. No me lo puedo creer, Robén, vamos, Casillas. ¡Robén, Casillas! ¡Y Casillas, que vuelve a ser santo! Encontrarme conmigo mismo, te vamos a ver en mi casa. ¿Qué necesidad tienes ya? No sé, es que digo que son pensamientos extraños. Tu cabeza cuando vas pasando el tiempo y te vas encontrando mejor, pues no asimila el porqué estás en esta situación. Pero bueno, son cosas que pasan, entonces que no le puede darme la vuelta. ¿Cómo estás? Paso un poquito. Dice que las cosas están muy bien, que estoy incluso mejor que antes. ¿Qué es que esto significa? Significa que, a nivel futuro, tú vas, digamos, a hacer un tema de la vida normal como cualquier persona. Pero, siempre hay un pero. Fantástico. 20 años. Si tuviese 20 años. Te está dando a entender que también puedes, o tendrías que dejar el fútbol. Un momento. Tufrío. Tufrío. Quinta.